Que nosotros vamos a iniciar el bloqueo contundente para el día de mañana de 24 horas. ...de terminar desde qué día vamos a iniciar con las movilizaciones. ¿No descarta el bloqueo? En todo caso, en todo caso, no nos queda otra. Nos estamos reuniendo pero no nos atienden. No nos queda más que salir a las calles, a las carreteras a protestar. El gobierno central sigue mintiendo, indicando que está a 6.96, pero la realidad, día que pasa, día que sube el dólar. Hoy en día ya está a 12 bolivianos. Ha sido una asistencia masiva, no hay más retro que dar el 1 de agosto. Así sea cual sea el resultado, el paro de las 24 horas se va a realizar. Con la participación del transporte urbano, interprofesional, interdepartamental e internacional de cargos y pasajeros estará tomado todas las fronteras también porque no es viable de que realmente tengamos que vivir en este sentido. Entonces, si hay más tranquilidad. Ellos están pidiendo 10 en la gasolina, por lo tanto, si está ingresando 10 en la gasolina, ¿cuál sería el motivo? Nosotros hemos dado ya el tiempo suficiente al gobierno para que pueda solucionar. Reunión tras reunión, mentira tras mentira. Y lo que es cierto es que la situación económica está cada vez peor para todos los gobiernos. Mañana tenemos una reunión en Sucre, se van a llevar ya definitivamente medidas muy fuertes porque esta situación no puede seguir. Estamos realmente sin trabajo. Ya directamente las empresas que importaban, las empresas comerciales, las que puedan realizar algún tipo de comercio, realmente ya no están trabajando. Entonces, nosotros estamos directamente sin trabajo. Ellos por ética personal y moral debían abandonar esos dos cargos a la cabeza del ministro de Hidrocarburos y del señor Germán Jiménez. Esto es Cabildeo Digital. Bienvenidos a Cabildeo. Chuquisaca anticipa una protesta por la falta de diésel. En un ampliado, se determinó un paro y bloqueo para el martes, 30 de julio. Taxis, micros y transporte pesado asumirán la medida. Como Federación de Chóveres, indicando esta depresión para el día martes. El día de mañana. Iniciar un bloqueo respecto a la problemática que está ocurriendo a nivel nacional respecto a la falta de diésel y dólares. Es así que hoy hemos analizado el tema, hemos hecho conocer las determinaciones que ha habido en el ampliado y se está ratificando por completo la determinación que hemos tenido el día jueves. Entonces, anunciamos a todos que, como transporte chuquisacaño, y estoy acompañado de todos los sindicatos, que nosotros vamos a iniciar el bloqueo contundente para el día de mañana de 24 horas. Es la determinación. Desde las cero horas estamos manifestándonos para el día de mañana. Si en un mes no han podido solucionar, no creo que lo hagan en uno o dos días, dijo el presidente de la Cámara Departamental de Transporte de Oruro, Jorge Gutiérrez, sobre la falta de atención del gobierno a sus demandas. Advirtió que el sector se movilizará. Pero si en un mes no han podido solucionar, no creo que lo hagan en uno o dos días. Lo cual, el transporte va a reactivar sus movilizaciones, no nos queda otra, porque nosotros ya estamos vilmente perjudicados quedándonos en los surtidores. ¿Verdad? Nuestras pérdidas son inmensas, por lo cual nosotros tenemos nuestro trabajo limitado. En otras palabras, quiero decir, tenemos compromisos con los puertos, con las navieras, con la aduana. Nuestros camiones están en este momento en los surtidores, ya sea en las fronteras como también en las ciudades. En ese sentido, nosotros estamos en emergencia. A partir de hoy, ¿no? De la reunión va a depender de nuestros gobernantes si darlo una solución definitiva. Todas las aseveraciones del gobierno, quienes están encargados del tema combustible, son falsas. Nos dicen que hay buques que están llegando, falso. Nos dicen que los ductos están congelados, falso. Nos dicen que los puertos no están atendiendo, falso. El que habla ayer, perdón, el día lunes, he estado en Arica, la atención está total normalidad. En ese sentido va a depender hoy la reunión con el ministro Montenegro de que nos den una respuesta, pero urgente. El transporte pesado está a punto de declararse en quiebra a nivel nacional a causa de la escasez del dólar y combustible. Nosotros estamos a punto de declararnos en quiebra a nivel nacional porque estos dos elementos son irreparables los daños que nos están haciendo al transporte boliviano. El transporte pesado está en este momento en estado de emergencia. Se va a ir a un ampliado nacional y en el ampliado nacional no solamente irá el transporte pesado, pero también va a ser acuerdos con otras instituciones como ser los gremiales, los importadores. Hoy por hoy los repuestos están subiendo, están en las nubes. Lo que antes costaban 250 dólares, hoy está por lo menos 400, 450 dólares. ¿Para cuándo el ampliado y dónde? Como los 10 días terminan el día viernes, los términos que nosotros hemos dado, entonces a partir del viernes ya sacaremos una convocatoria para realizar este ampliado. Primero hay que ver cuál es la respuesta del Estado boliviano de esa acta de compromiso que se ha firmado el día 25 y el 26. Hemos dado un mes al señor ministro de Hidrocarburos y también a Germán Jiménez. Si en caso que en un mes, desde la primera reunión que ha sido antes del 25, 26, si no se normalizaba el abastecimiento, ellos por ética personal y moral debían abandonar esos dos cargos a la cabeza del ministro de Hidrocarburos y del señor Germán Jiménez. Hoy hemos visto que no existe combustible. ¿Qué vamos a pedir nosotros al ministro de Economía? Que nos garantice a partir de esa reunión que exista combustible para todos los transportistas. ¿Conocían el recorte del 22%? No, no conocíamos. Sorpresivamente nos informamos hoy cómo puedes pagar tus deudas en los bancos si realmente tú dependes pues del combustible que es un elemento esencial. Es por eso nosotros estamos a punto de declararnos en quiebra a nivel nacional porque estos dos elementos son irreparables los daños que nos están haciendo al transporte boliviano. Esta vez nosotros como transportistas no vamos a caer en el mismo juego. Acá tiene que haber respuestas de hecho para todo el sector del transporte pesado. Primeramente las garantías en combustible, garantías en divisas. Si no caso contrario nosotros, bajo un ampliado las bases serán quienes definan las futuras medidas de acción. Porque realmente desde el 25 de junio hasta esta fecha no hemos visto ningún avance. Pero sí ellos demuestran que hay avances de escritorio como ser normativas de la aduana, impuestos. Pero debemos ver primero el líquido elemento elemental que debe tener el transporte pesado como es el combustible. Los gremiales marcharán mañana martes en protesta por la elevación de los productos de la canasta familiar, escasez de combustible y el precio elevado del dólar. El tema de la canasta familiar no se ha solucionado nada. ¿Por qué? Porque hemos visto que, le hemos explicado que todo el fideo, azúcar, todo hasta la harina ha subido y no ha dado solución. Nos hablan del tema de mapa. Para sacar de mapa nos dan una sovita de harina o si no de azúcar. Nosotros queremos pues por quintal. ¿Por qué? Porque hay varios compañeros y compañeras que venden pasteles, tortillas, hacen con harina. Nosotros estamos viendo y lo hemos dicho que se pierde todo un día para sacar productos de mapa. El tema del huevo antes costaba 50 centavos y hoy en día cuesta un boliviano. Es una preocupación muy grande. Lo que también lo hemos dicho bien claro. En el tema del combustible a los gremiales. ¿En qué los afecta y por qué? Porque realmente vemos que los compañeros transportistas de transporte pesado nos quieren elevar el precio. Ya que dos días, tres días están varados haciendo filas para conseguir combustible y de esa manera pierden y nos quieren elevar a nosotros para traer o llevar mercadería. Eso nos afecta a los gremiales. En tema del dólar, el gobierno central sigue mintiendo, indicando que está a 6.96. Pero la realidad, día que pasa, día que sube el dólar. Hoy en día ya está a 12 bolivianos. ¿Quién sabe? De aquí a dos semanas o un mes, 20 bolivianos va a estar el dólar y el gobierno va a seguir mintiendo que está a 6.96. Por eso nosotros como gremiales estamos muy preocupados. Pero a la par bien claro estamos yendo. Demandamos que hoy en día a los gremiales no hay venta, no hay circulante. Y peor, los compañeros que venden el tema de utensilios y ropas no están vendiendo. ¿Qué quiere decir? Que varios compañeros y compañeras deben a los créditos bancarios y tienen las astres. El banco no perdona. El banco te incauta tus bienes y muebles o bien te quitan tu mercadería. Por eso nosotros el día martes estamos saliendo a marcha de protesta sobre esas demandas que nos concentraremos a partir de las 9 de la mañana en puertas de la cervecería boliviana. La Confederación de Chóferes ratifica el paro de 24 horas con bloqueo de carreteras el 1 de agosto ante la falta de diésel y dólares. Han aclarado que existe un perjuicio total para el transporte boliviano con el desabastecimiento del combustible. Efectivamente, hay acuerdos y convenios con el Ministerio de Hidrocarburos, así mismo con la presidencia de YPFB y otras autoridades, donde ellos se comprometieron para poder incrementar los volúmenes correspondientes, para poder descongestionar todas estas filas que existen. Pero lamentablemente hoy vemos que finalmente se ha agudizado. Ahora existen las filas en todos los surtidores del país. Llámese La Paz, los departamentos de capital de provincias, las carreteras, fronteras, no existen. No existen precisamente una molestia total y que sean sinceros y que digan la verdad. ¿Qué es lo que está pasando? Y que no hagan mentir al presidente por falsas informaciones. Que no engañen al presidente, eso es concreto. Estamos pidiendo que debe regularizarse el tema del dólar. Está dentro de la resolución del Congreso, que eso vamos a emanar a nuestro gobierno central y a las autoridades competentes para que ellos hagan un análisis correspondiente. Porque este Congreso ha sido una asistencia masiva, no hay más retro que dar el primero de agosto. Así sea cual sea el resultado, el paro de las 24 horas se va a realizar con la participación del transporte urbano, interpromisional, interdepartamental e internacional de carga y pasajeros estará tomando todas las fronteras también porque no es viable de que realmente tengamos que vivir en este sentido. Marcelo Cruz, dirigente del Transporte Pesado Internacional, anunció que este martes habrá un ampliado en Sucre para analizar la situación y ver qué medidas adoptar porque la situación es insostenible y no hay respuesta del gobierno para dar solución a la falta de dólares. Estamos en Santa Cruz, impresionante, las filas largas e interminables por parte de camiones, de buses, en busca de diésel principalmente. El transporte pesado está en emergencia y día que pasa, al parecer, es un caos y más la situación desesperante que se vive en Santa Cruz. Don Marcelo, ¿cómo está la situación? ¿Hay respuesta del gobierno o esto empeora? Bueno, ustedes pueden observar y seguramente todos los bolivianos, yo creo que no es solamente en Santa Cruz, es en todo el país. La situación está muy complicada, no solo con los diésel. El principal problema para el país son los dólares, precisamente por la falta de dólares. No se puede pagar el combustible, no puede haber una certidumbre para poder trabajar. Tres, cuatro días están los camiones, las flotas, tratando de cargar diésel. Vamos a mostrar, ¿no? Mientras estamos hablando, mostramos, por favor, cómo están las largas filas de camiones y buses. Nosotros hemos dado ya el tiempo suficiente al gobierno para que pueda solucionar reunión, tras reunión, mentira, tras mentira. Y lo que es cierto es que la situación económica está cada vez peor para todos los bolivianos. Mañana tenemos una reunión en Sucre, se van a llevar ya definitivamente medidas muy fuertes, porque esta situación no puede seguir. Estamos realmente sin trabajo, ¿no? Importaban las empresas comerciales, las que puedan realizar algún tipo de comercio. Realmente ya no están trabajando, entonces nosotros estamos directamente sin trabajo. 60% de los camiones ya están guardados, están sin trabajar. El 40% está haciendo filas. Y bueno, es la situación que en este momento nos encontramos. Ya no tenemos nada que hablar con el gobierno. No tienen capacidad, no tienen la suficiente voluntad para solucionar este problema de la economía y del diésel. Entonces, no sé a dónde vamos a llegar. Entonces mañana se va a llevar una propuesta como Santa Cruz se está terminando de reunir las instituciones y mañana seguramente vamos a tener que tomar. El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, señaló que no hay motivos para que el transporte pesado y la Confederación de Choferes realicen bloqueos de caminos ante denuncia de escasez del diésel, ya que se estaría regularizando. El día de hoy voy a comunicarme con el compañero Lucio Gómez y vamos a tener una reunión con toda seguridad. Pero la información que tiene el ministro de Carburos es que ya se está regularizando, está entrando, ayer ha entrado de Paraguay, entonces ya hay más tranquilidad. Ellos están pidiendo diésel y gasolina, por lo tanto, si está ingresando diésel y gasolina, ¿cuál sería el motivo? Entonces, por eso es que el día de hoy voy a convocar al hermano Lucio Gómez para informarle de lo que nos ha indicado el ministro de Carburos. ¿A qué hora se va? Voy a llamar, voy a hacerlos contando. Juan Yujra, dirigente del transporte pesado en Santa Cruz, le pidió al presidente Arce que convoque a una cumbre económica con todos los sectores para analizar levantar gradualmente la subvención de combustible. Y creo que el gobierno no le va a dar solución ni con el Mayaya ni con nada, porque aquí lo que necesitamos hoy por hoy es el combustible, los dólares, eso es lo que necesitamos para poder trabajar, porque nosotros como transportistas ya hemos tocado fondo. El gobierno tiene que pensar ya, buscarle, y si no tiene la capacidad, no hay esa voluntad política de trabajar. Quedan un paso al costado, le digo yo así, honestamente, con el sentimiento de todos los transportistas, decirle, de todo un pueblo boliviano que llame a elecciones, que el pueblo busque un gobernante que pueda dar solución a estos problemas, porque si no hacen la subvención, si no se alza un poquito la subvención, vamos a tener ese problema. Nosotros, ¿sabe qué? Mi amigo periodista, en su momento, señor Catacora, le dijimos nosotros que suba el combustible gradualmente cuando tuvimos reunión y le hemos pedido el 30-70, ¿sí o no? Le hemos dicho que suba gradualmente. Hoy por hoy estamos pagando lo que se está viendo hoy, las largas vilas, y las consecuencias que estamos pagando hoy por hoy. Entonces, creo que hoy por hoy, y el gobierno si quiere dar una solución, tiene que llamar a todos los sectores, estamos hablando de transportistas pesados, livianos, estamos hablando de los gremialistas, emprendedores, industrias, agricultores, estamos hablando de todo un pueblo, todo un pueblo, hacer una evaluación hasta cuánto se puede quitar la subvención. ¿Una especie de cumbre para...? Claro, o sea, para ver cómo se puede quitar la subvención. No estoy hablando de 4 o 5 bolivianos, porque en el único país de Bolivia cuesta a 3.72 o 74 la gasolina y el diésel. La gradual. Claro, hay una subvención gradual, podemos subirle un peso, 1.50, qué sé yo, pero hay que buscar para que no lo afecte también a la población. Cabildeo Digital, el medio oficial de todos los bloqueos y caos en el país. Tenemos lo último. Lo importante. Cabilde. Cabildeo记 Cabildeo Digital Cabildeo Inter